Creo que el hombre, si tiene una idea, tiene que luchar por esas ideas a fondo, con toda interés y con toda responsabilidad. Gracias por ver el video. 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 Yo no quiero justicia social sin libertad. Tampoco quiero libertad sin justicia social, porque es una pseudo libertad. Esta fórmula es muy simple. Puede parecer una utopía, tal vez. Pero cuando los realistas se caracterizan en nuestro tiempo por destruir todo género de realidades, la naturaleza, al hombre, a su conciencia, volvamos a replantear las viejas utopías de los grandes filósofos del siglo pasado, no solamente anarquistas.